ahora vamos a hablar acerca de la control bueno del control de calidad en tres aspectos en el proyecto en la obra la ejecución y vamos a ver cómo estos son importantes hablemos del control de calidad en el proyecto qué cosas se forman parte de un proyecto bueno básicamente lo que forma parte del proyecto como vemos acá es la memoria de cálculo entonces en el hormigón armado ya han visto lo que es la memoria de cálculo como se realiza esta también han visto que todo proyecto tiene planos y otra cosa que estamos viendo ahora son el pliego de especificaciones y el presupuesto entonces la construcción del proyecto tienen que hacerse de acuerdo a estos documentos que tiene el proyecto en primer lugar se tiene que controlar la calidad sí es decir aspectos técnicos el costo y la construcción del proyecto tiene que estar dentro del plazo sí la idea no es salirse del plazo porque hay multas sí por lo general las multas son el uno por mil por cada día de retraso eso significa que si tu obra por decir cuesta 500 mil bolivianos que es una obra promedio el uno por mil significaría 500 bolivianos o sea que 500 bolivianos te dejó te descontarían por día de retraso o sea es harto no así que dentro de esto tiene que estar incluido el tiempo no esté de acuerdo al tiempo de entrega de plazo también que la construcción tiene que estar de acuerdo a los planos a veces algunos planos indican pendientes entonces se tiene que construir de acuerdo a esas pendientes también especificaciones técnicas y algunos otros detalles constructivos un detalle constructivo podría ser de que la pared tiene que ser ladrillo visto y no revoque tal vez el techo tiene que ser viga vista o tiene que tener cielo falso pvc y no choqueado así con yeso entonces son detalles técnicos que se tienen que tomar en cuenta y tienen que construirse la obra de acuerdo a esos detalles técnicos y también que los cálculos sean los correspondientes a veces es necesario como dice acá que el director de obra revise íntegramente esta parte de los cálculos entonces se puede tener la memoria de cálculo a disposición y se puede hacer un seguimiento del cálculo que se está realizando podría ser también de que el director de obra pueda calcular por su propia cuenta pero esto es más complicado es mejor revisar los cálculos para ver si se están tomando todas las cosas en cuenta entonces es importante que se pueda revisar varias veces he visto que en las alcaldías contratan a otros profesionales eventuales para revisar memorias de cálculo porque quieren estar seguros de que todo se construya correctamente bien ahora si hablamos acerca de los planos de construcción que es el la parte más importante de del proyecto que estos tienen que estar correctamente presentados tienen que estar a escala que sea adecuada tienen que tener la simbología clara y bueno sean lo suficientemente claros a fin de que se evite interpretaciones que sean incorrectas por eso la necesidad de exigirles jóvenes de que sus planos sean lo más nítidos y correctos posible porque de eso depende la correcta ejecución de un proyecto que los planos estén bien hay diferentes medidas de planos por ejemplo hay los planos A1, A2, A3, A0 también hay también el doble carta, el doble oficio y otro tipo de planos otro tipo de medidas que también podrían ser aplicables entonces es importante que se pueda realizar esto bien también los planos tienen que estar de acuerdo con los cálculos o sea que si hemos calculado una cantidad de acero eso debería reflejarse en los planos si no algo distinto y también son importantes los detalles constructivos porque a veces es necesario saber cómo se van a doblar los fierros cuándo van a ser, dónde se van a hacer los empalmes entonces todo eso tiene que estar especificados porque puede ser de que algunas columnas o vigas sean bastante grandes que se tenga que especificar cómo colocar los fierros sí o cómo colocar los fierros en determinados detalles estructurales como en las gradas en las losas voladas o cualquier otra cosa que se quiera especificar claramente la ubicación de los fierros y las dimensiones de algunos doblados que son importantes entonces tiene que estar claro y detallado para que se pueda construir entonces no se tienen que omitir algunos detalles necesarios a veces lo que mayormente muchos se olvidan es colocar las notas generales que es un recuadro que indica cuál es la resistencia del concreto cuál es la calidad del acero que se está utilizando sí y cosas así que son importantes como por ejemplo la capacidad admisible del suelo con que se ha calculado eso también podría estar en los planos para verificarse si se tienen esos mismos materiales o calidad o requerimientos para poder construir entonces es importante que todos estos detalles estén claros bueno entonces cuando se construye un proyecto es importante que el proyecto cumpla el propósito por el cual ha sido construido sí también tiene que construirse por técnicas conocidas y autorizadas sí entonces a veces ha pasado en algún caso que ha entrado de moda lo que era el ferro cemento y algunos por vender ese material del ferro cemento han estado tratando de convencer a otras personas a utilizar el ferro cemento pero no sabían exactamente el comportamiento estructural que éste tiene así que se tienen que conocer o construir cosas de acuerdo a técnicas conocidas y materiales conocidos y no verlo como una oportunidad para innovar y utilizar materiales que no son conocidos o no están autorizados dentro del pliego de especificaciones lo mismo con el asunto de la mano de obra y el equipo a veces llega de Argentina gente que trabaja en Argentina han empezado a traer estas máquinas que sirven para hacer el revoque de yeso sí el revoque de yeso a las paredes con una manguera rápido lo hacen el revoque de yeso pero lo que ellos no se han dado cuenta es de que el material que ellos utilizan en Argentina no es lo mismo que el material que se utiliza acá entonces cuando han empezado a usar esas máquinas ha sido todo un fracaso no eso porque se ha utilizado equipo que no está disponible para este medio sino para aquellos lugares entonces se se tiene que tomar en cuenta eso toda obra también tiene que entregarse en el plazo estipulado y también tienen que ser garantizadas resistir las cargas y tener la suficiente durabilidad que se espera de una obra no que al poco tiempo se raje o tenga un problema estructural si entonces la idea es de que el proyecto quede lo más óptimo posible y al menor costo posible y también tiene que estar dentro de los requerimientos legales bien a veces he visto algunos casos donde han construido canchas de frontón si y que ha pasado se han equivocado al sacar la escuadra entre la pared de fondo y las paredes laterales no estaban a escuadra sino que estaban medio abiertas y no daba la escuadra y estaba construido el frontón incluso con revoca y todo y cuando han puesto la regla y han controlado con estación total no daba la escuadra estaba uno abierto y el otro cerrado entonces qué significa un mal trabajo entonces ha habido problemas no querían pagar la alcaldía no quería pagar esa obra entonces es importante que se construya de acuerdo a todas las especificaciones y detalles técnicos a fin de que pueda tener un valor legal y no tener problemas de ese tipo entonces es importante que las obras sean construidas de esa forma y para eso el director de obra tiene que estar bien metido y revisar la escuadra y todo lo que corresponde si bien control de calidad de los materiales entonces los materiales también tienen que tener un control por eso es necesario dividir en dos listas o partes diferentes una de variables variables y otros de atributos en lo que se refiere a las variables es recomendable tener un cierto límite de especificación por ejemplo si hablamos acerca de la grava ¿qué dimensiones tiene la grava? ¿qué dirían ustedes? ¿entre qué dimensiones está la grava? a ver jóvenes ¿qué opinan ustedes? ¿cuáles son las dimensiones de las gravas? ¿qué rango hay de dimensiones? 0.75 a 2 centímetros ¿sabes cuánto es? 0.75 ese es del de la arena ¿no? 3 cuartos ¿sigues? tiene que tener entre 4.75 milímetros hasta 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 76 milímetros ¿no? 76.2 sí así entonces más allá de 76.2 milímetros ¿qué sería ya? se llama bolón cascote ¿no? guijarro entonces ¿alguna vez han visto el ripio? ¿qué tamaño de de partículas tiene el ripio? ¿se puede usar para hormigón armado el ripio? no pues es muy grande se tranca en los fierros ¿no? va a haber cangrejeros sí por eso tienen que verificarse ¿no? hasta qué tamaño vas a permitir ¿sí? entonces si algo te traen y tú ya sabes que no tiene que pasar los 7 centímetros entonces tienes que ir a verificar ¿no? que no haya partículas mayores ¿sí? entonces eh en el plano te fijas la separación de los fierros y puedes medir para ver si el agregado va a entrar si se tranca el agregado ahí hay coquedades ¿no? huecos ahí adentro y eso es grave entonces es importante ver eso también en lo que tiene que ver con atributos dice se toma en forma de defectos por ejemplo para el caso en que las especificaciones de un encofrado tienen que estar limpio y rígido el encofrado ¿sí? entonces se pueden caerse cosas adentro del encofrado a veces se caen maderas plastoformo y demás y encima le metes la mezcla y eh esa madera y ese plastoformo o la chancleta o lo que se haya entrado allá adentro le quita volumen de hormigón que tendría que entrar allá adentro de la viga y eso ya es grave ¿no? entonces tienen que estar limpios y rígidos si no están rígidos pues se abren o se echan las vigas ¿no? o algo pasa ¿no? entonces es importante que los materiales estén bien puede ser de que la grava esté sucia o tenga mucha challa o incluso puede que traigan la grava que está todo bien pero tenga mucha materia orgánica palitos bolsas de chicolac yogur basura y todo mezclado ¿no? entonces eso no sirve ¿no? entonces no puede haber materia orgánica eh en el material que se va a utilizar para preparar concreto entonces eso hay que verificar ¿no? a eso se refiere los atributos bien ahora veamos el segundo punto que es el control de calidad en la ejecución ¿sí? en la ejecución del proyecto se tienen las especificaciones técnicas ahí está el pliego de expresiones técnicas las cuales se deben cumplir y por otra parte están los procedimientos que definen cada una de las operaciones de construcción ¿sí? la principal diferencia entre ambos conceptos radica en que las explicaciones son los documentos oficiales públicos y de carácter obligatorio en tanto que los procedimientos son documentos oficiales propios de cada empresa constructora esos procedimientos que se llevan a cabo en la construcción son para conseguir o establecer una normativa precedente entonces dentro de estas especificaciones están detalladas todas las cosas que se tienen que cumplir la forma como se tienen que realizar y hasta los trabajos o los equipos y herramientas que se tienen que utilizar les voy a mostrar aquí un DBC para que más o menos tengan una idea de cómo es esto a ver en un momento bien les voy a mostrar esto por ejemplo aquí tengo un DBC y una obra que sólo vale 125.000 bolivianos y aparte del DBC por ejemplo aquí establece los días calendario que se tiene que entregar y más adelante están las especificaciones técnicas vamos a ver vamos a ver vamos a ver si encuentro una minuta de contrato no no esto no tiene vamos a ver otro aquí hay otro aquí hay otro tampoco tampoco ay dios ya este creo que tiene aquí hay otro aquí hay otro excavación de terreno sin clasificación aquí hay otro aquí están creo las especificaciones técnicas no vamos a ver especificaciones técnicas no por ejemplo este ítem tiene que ver con excavación y corte para préstamo sin clasificación ahora si nos fijamos aquí está describiendo en qué consiste el trabajo este trabajo comprenderá en la excavación corte explanación limpieza y emparejamiento de la zona donde deba formarse la subrasante y los bancos de préstamo incluyendo cunetas canales zanjas el panes taludes banquinas y terraplenes en faldeo y demás ¿no? los trabajos de excavación en cortes comprenden excavación de los materiales transporte de los materiales y remoción de las capas de mala calidad materiales comprenden la excavación de suelos rocas blandas residuales sedimentarias cantos rodados morrenas y otros materiales equipo la excavación de cortes será efectuada mediante la utilización racional del equipo adecuado que posibilita la ejecución de los trabajos de este tipo de terreno y aquí está la forma de ejecución a excavación de los cortes será ejecutada de acuerdo a los planos de construcción las operaciones de excavación previendo la utilización adecuada y o de puestos materiales y solamente serán transportados para la construcción de terraplenes los materiales que por su característica sean compatibles constatará la conveniencia técnica y la reserva en parades provenientes el material excavado que no sea requerido para la construcción de terraplenes de acuerdo al proyecto incluyendo rocas extraídas por escarificación podrá reutilizarse para la ampliación de terraplenes y taludes aquí habla del nivel de la subrasante se verificará la existencia de roca o de suelos con expansión mayor a 2% más detalles control por el ingeniero lo que tiene que hacer la forma de medición cómo se paga ahora en el caso de conformación también está la descripción que comprende los materiales cuerpo del terraplén capa superior forma de ejecución aquí está detallado incluso aquí habla acerca de un ensayo que se tiene que realizar sí y cosas así qué va a hacer el ingeniero cómo va a controlar aquí hay otro que es pedraplén entonces aquí está que se tiene que utilizar el desgaste de los ángeles para verificar la resistencia a la abrasión de la roca y aquí hay más detalles que se tienen que hacer ¿no? entonces como verán este pliego de especificaciones detalla muchas cosas que se tienen que cumplir y que se tienen que hacer necesariamente en la obra entonces la idea es de que algunos materiales tienen que cumplir y estar dentro de este pliego ¿sí? es importante y también se tienen que ejecutar la construcción de los ítems de la forma correcta bien vamos a ver a lo que muestra qué cosas se tienen que verificar en la ejecución la verificación de los replanteos necesarios entonces toda obra que se que se construye tiene que ser replanteada ¿cómo se empieza un replanteo? para empezar un replanteo ¿qué es lo que se tiene que buscar en primer lugar? a ver ¿cómo empiezan un replanteo? ¿qué dirían joven? ¿es lo que se han planteado? ¿cuál es lo que se hace? ¿cuál es lo que se pone? ¿es lo que se hace? ¿nivel? no, tampoco niveles ¿Cómo empezamos un replanteo? ¿Un replanteo en qué? ¿Sería mediante la topología plasmar en el terreno? ¿Dónde se va a construir? ¿Tal vez? Claro, se tiene que hacer topografía, pero ¿cómo empiezas? ¿Necesitas algo para empezar el trabajo? Aparte de los planos, claro, ¿no? Yo puedo decirlo. Ya, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Yo complemento, Inge. A ver. Para hacer un replanteo, aparte, claro, de los planos. Un reconocimiento. Ya, tal vez reconocimiento. A ver, jóvenes. ¿Qué es el benchmark? Un punto conocido. Eso. Entonces, en base a ese benchmark, se hace toda la nivelación topográfica. Porque lo quitas el benchmark, todo el trabajo topográfico no sirve. Sí, no sirve. Entonces, el benchmark tiene que ser un punto fijo que no puede ser removido. ¿Ya? Que es muy difícil que se pierda. Y después vienen otros puntos auxiliares que sirven para replantear el benchmark si es que le pasa algo. ¿Sí? Entonces, una vez que se piensa replantear, aparte de hacer un reconocimiento, mira, y le diga, mira, aquí va a estar así. Este es, por aquí va a estar la puerta, va a estar ubicado así. Ya, pero eso son palabras, ¿no? No me sirve a mí nada de eso. Solo son palabras. Entonces, necesito ubicar el benchmark y en base al benchmark, ingreso al sistema de coordenadas el equipo, porque el benchmark tiene sus coordenadas. Paro el equipo en el benchmark y empiezo a ubicar los demás puntos que corresponden con las coordenadas. Ahora, si no tengo coordenadas, puedo utilizar un nivel y saco el nivel en el benchmark, con un nivel de ingeniero, y empiezo a replantear todito las demás elevaciones. Entonces, necesito utilizar el benchmark. Es lo primero que tengo que buscar. Entonces, una vez que tenga el benchmark, en el mismo plano está ubicado ahí el punto del benchmark, y todas las medidas están de acuerdo al benchmark. Entonces, ubico el benchmark y empiezo a replantear toda la obra. Y una vez que ya tenga los puntos, recién empiezo a trazar con yeso la parte que hay que cavar y lo que no hay que cavar y demás cosas. Entonces, es importante verificar el replanteo, si está todo de acuerdo a esos puntos. Bien, también se tiene que controlar la recepción de los materiales y elementos constructivos. Por ejemplo, para controlar las volquetas, ¿cómo controlaría una volqueta? ¿Cuánto material está traiendo? Y tiene que ser rápido, ¿no? Calculando su productividad y su capacidad de volumen, ingeniero. Ya. Pero eso, eso no es práctico, Jorge. Lo que tienes que hacer es subirte a la volqueta. Ya, y el volquetero, tú ya tienes que enseñarle que si va a traer material, con pala tiene que aplanarlo, todito el material, ¿no? Y tú te mides simplemente la altura del borde a donde está el material, en los cuatro puntos de la, de la tolva de la volqueta. ¿Cuánta hay la distancia? Y sacas un promedio, te anotas ese promedio de esa distancia. Y cuando vacía la volqueta, vuelves a medir la tolva y sacas un volumen. Y lo pones en unidades de profundidad. Y simplemente le restas lo que habías medido al principio y ya sabes cuánto volumen suelto ha traído la volqueta de material. Entonces, de esa forma puedes calcular, ¿no? Lo que se está traiendo. Porque el volquetero te dice, esta mi chatatolva es 24 cubos. ¿Ya? ¿Y cómo vas a saber si es 24 cubos? ¿Sí? No le puedes creer, ¿no? Entonces, cuando tú mires con huincha o con flexo, ahí te das cuenta si es 24, si es 20 o si es 17 cubos nomás. A veces alguien, alguien alguna vez me han dicho, esto es 24 cubos, es chatatolva. Está bien. Pero cuando se mide, solo son 17 cubos lo que puede traer ese, ese, esa volqueta. O sea, no trae 24, solo trae 17. Y es una diferencia importante, ¿no? Son como 7 cubos que le estarías regalando a esa persona porque no has podido verificar lo que ha traído. Y una vez que lo bota, pues no lo bota así todo en uno. A veces algunos son bandidos y lo arrastran, ¿sí? Lo botan y lo van arrastrando y se hace un montón así regular. Y es muy difícil ya medir eso exactamente. Entonces, es mejor medir antes de que voltee, ¿no? El material. Entonces, esa es una forma de controlar el volumen, ¿no? Y la calidad del material que está traendo. Entonces, lo mismo del cemento. Cuando traen cemento, se tiene que acomodar de tal forma que se pueda contar rápido. ¿Han visto cómo descargan los ladrilleros, el ladrillo? Lo ponen en filas de cuántas unidades. ¿Han visto? Ponen una fila así y la otra así. Después así, así intercalado. De tal forma que ellos colocan en una sola tira un número de ladrillos. Por decir, 80 ladrillos. Y tú simplemente vas contando las filas y las columnas y ya sabes cuántos ladrillos hay. Entonces, eso es importante saber, ¿no? La forma de cómo ordenar los ladrillos a fin de contarlos rápidamente. Ya no, como algunos hacen, lo volquetean los ladrillos, ¿no? Y están así toda una montaña y no sabes al final cuántos ladrillos hay. Entonces, es importante saber. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrillo de primera y un ladrillo de tercera? O de segunda. ¿Cómo se dan cuenta? Por el color, Inge. Ya. Muy bien. ¿Cómo es el ladrillo de primera y cómo es el ladrillo de segunda o tercera? Según al color. El de primera es más ojo. Más quemado. Eso. La calidad de la cabada, Inge. Rujizo. El sonido también, ¿no? Tiene un sonido más metálico el de primera. ¿Sí? Mientras que el de tercera es más anaranjado, ¿no? Y no es su sonido tan firme como el de primera. Entonces, así se pueden dar cuenta de un ladrillo si es de primera o es de segunda o de tercera. ¿Sí? Lo mismo puede pasar en los tubos. ¿Sí? Hay tubos de primera y tubos de segunda. Es lo mismo cañería que desagüe. ¿Hablando de tubos? ¿Cañería y desagüe? ¿Sí es lo mismo o no? No, Inge. No. No, Inge. Cañería es de agua y tubería es de... Sí, no. ¿Cómo es la tubería de desagüe? ¿Por qué hay los mismos diámetros también, no? De dos pulgadas, por ejemplo. Cañería de agua de dos y de desagüe de dos. ¿Cuál es la diferencia? La calidad, Inge, o sea, el otro es más resistente a presiones altas de la tubería donde circula el agua, la presión. Pero el otro es desagüe nomás y no necesita mucha presión, digamos. El desagüe, jóvenes, es ese tubo delgadito que tú lo puedes hacer así, blanco, ¿no? Ese es el desagüe. Mientras que la cañería es gruesa, tiene paredes. Entonces, es importante que lo tomes en cuenta eso, ¿sí? Porque algunos, cuando quieren hacer su acometida, le utilizan el tubo de desagüe. Y cuando lo pone en tierra, el tubo se aplasta, ¿no? Porque no soporta el peso. Mientras que la cañería ya está especificada para soportar no solo la presión interna, sino también el peso. Hay diferentes medidas. La clase 10. ¿No ve? Clase 15. Hay el esquema 40. La SDR 35. La SDR 41. Entonces, todas esas cositas hay que saber diferenciar. Entonces, tienes que verificar si te están trayendo lo que están pidiendo. Entonces, ¿cuál es la más dura, por ejemplo? La más dura, ¿cuál sería? ¿Qué especificación? Clase 9, clase 15. Esquema 40. SDR 31. SDR 35. Es la esquema 40, jóvenes. Entonces, generalmente, el esquema 40 se utiliza no porque la presión es mucha, sino porque el suelo es pedregoso. Pero si el suelo es arcilloso, como en el Valle Alto, en Punata, puedo utilizar un SDR 35. Suficiente, ¿no? Para alcantarillado. Entonces, es importante conocer esos detalles. ¿Sí? Y no todos los tubos son iguales. Hay el tubo chino galvanizado y el tubo argentino galvanizado. ¿Es lo mismo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será lo mismo? Los dos son galvanizados. No, su calidad es muy, muy, muy diferente. El tubo chino galvanizado lo utilizan para soldadura y esas cosas. Pero el argentino se utiliza para agua potable. ¿Por qué? Porque cuando una bomba está subiendo a presión un tanque que está, por decir, a 15, a 20 metros, hace mucha fuerza la bomba. ¿Han escuchado hablar sobre el golpe de ariete? ¿De las bombas? ¿En qué consiste? A ver. Sí, Inge. ¿Cuándo hay una sobrepresión? Cuando la bomba está bombeando y tú apagas, el agua que está subiendo regresa. Y golpea al sistema de la bomba y tiene una válvula de retención. Que si no tuviera eso, esa aguantaría el sistema y destrozaría la bomba. Pero golpea en la válvula de retención, que solo permite la circulación en un lado y la bomba, boom, 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 se mueve. Así, ¿no? Fuerte se mueve. Y tú cuando quieres mover con tu mano, la bomba no se mueve ni un milímetro, está duro. Pero el golpe de ariete lo hace mover completamente. Entonces, lo que ha pasado es de que algunos han utilizado cañerías galvanizadas chinas en vez de las argentinas para todo el sistema de impulsión de la bomba. Y yo he visto en una oportunidad que la cañería se ha partido en dos por la presión que ejercía la bomba. Una tubería de fierro galvanizado, imagínense, porque era china. O sea, no es ninguna garantía. Pero ese chino sirve para soldar escaleras, para hacer cosas así. Pero no para sistemas a presión de agua potable. Entonces, es importante saber distinguir los materiales. También comprobar la característica. Por ejemplo, clase 9, clase 15, SD35, SD41, esquema 40. Hay que verificar si es el tubo politubo. El politubo de alta densidad. Por ejemplo, ese tubo azul que usan para agua potable, ¿cuál es? ¿Se han enterado alguna vez? ¿Han visto ese tubo azul que utilizan para agua potable? ¿O no han visto? No, no, no he visto. ¿Alguien ha visto? ¿José María? Ese tubo azul es el tubo de alta densidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que el politubo negro. Porque hay el negro, ¿no? Que es el más barato. Y hay el que es el de alta densidad. Y es interesante que el pegamento para colar tubos PVC no funciona en los tubos de alta densidad. No agarra. No los suelda. Entonces, ¿cómo se hacen esas conexiones? Se utilizan accesorios especiales que trabajan a presión, ¿sí? Entonces, de esa forma se conectan esos tubos. Y hay que colocar, bueno, hay que saber las especificaciones que tienen esos tubos para poder trabajar, ¿sí? Con los tubos de alta densidad o el politubo normal. Y hay otro tipo de materiales también que se utilizan en el agua potable que tienes que saber cómo solucionar cuando se rompen, ¿no? Por ejemplo, el politubo de alta densidad del azul, una vez que se rompe, no usas el PVC ni ningún otro pegamento. No agarra. Tiene otro tipo de accesorios que se utilizan para poder arreglarlos. Y es bueno conocer las especificaciones técnicas, ¿no? No es lo mismo que el PVC, que es otro material diferente. También tiene que saber sobre los ensayos, interpretación y aceptación o rechazos de materiales controlados. Entonces, por ejemplo, ¿qué ensayos se hacen al acero de construcción? ¿Saben? Sí, ensayos de tracción. Sí, se jalan los fierros. También hay el ensayo de doblado, ¿sí? Que lo hacen en La Paz, no hacen aquí en Cochabamba. Son varios ensayos que se realizan al fierro. También ensayos de aplastamiento hay, ¿no? Entonces, ver si cumplen, ¿no? Con esas especificaciones. Y también verificar las dimensiones. ¿Saben cuál es la diferencia entre la tubería china y la tubería argentina? ¿Otra diferencia? ¿Cuánto tiene una tubería argentina? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto es la medida de una tubería? ¿Seis? Sí. ¿Seis metros? Pero si es una galvanizada, no tiene seis metros. Vienen hasta de cuatro metros, ¿no? Pero lo interesante es de que las tuberías chinas tienen longitudes variables. No son las mismas. Mientras que la Argentina viene cabalito cuatro metros. Pero las chinas vienen tres ochenta, tres noventa, tres noventa, tres noventa cinco, tres ochenta y cinco. Nunca vas a encontrar tuberías así exactamente iguales. Entonces, te hace equivocar también, ¿no? Entonces, otro detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las longitudes, ¿no? El acero peruano también pasa lo mismo. Entonces, tú te puedes hacer una planilla de fierros y calcular la cantidad de acero en base a las medidas. Pero si las medidas son distintas, te hacen equivocar. Puedes cortar, digamos, una barra. Voy a cortar en tres piezas de cuatro metros. Y así voy a tener tres piezas de cuatro. Pero cortas uno cuatro, cortas el otro cuatro. Y el otro no tiene cuatro. Sí, tiene tres noventa. Ya está mal, ¿no? Te hacen equivocar. Entonces, es importante verificar las dimensiones. Porque va variando. Y también hay que hacer inspecciones, ¿no? Para verificar esto. Hablemos de la supervisión técnica de la obra. Esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque lo cierto es de que la mayoría de los trabajos que consiguen los ingenieros egresados son de supervisor. Los primeros trabajos. Quizás algunos de ustedes ya están trabajando en supervisión. Así que es importante ver estos aspectos de supervisión de obra. Bien, a ver, Leandro, ¿puedes leerlo, por favor? Una de las actividades más importantes en una obra es la supervisión técnica. Las responsabilidades que adquiere el que contrata los servicios y supervisión técnica. Es decir, la parte contratante y el mismo supervisor están expresadas en el contrato de supervisión. La supervisión de una obra comprende el empleo de una metodología para realizar la actividad de vigilancia, de la coordinación de la coordinación de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta a cambio de un beneficio económico. Se puede definir supervisor como la persona representante de la identidad que financia la obra. Es decir, el representante de la identidad contratante que realiza la actividad de supervisión, la ejecución de obra que realiza el contratista. Su objetivo es controlar tiempo, calidad y costo de la obra. Entonces, la supervisión es importante, ¿sí? Entonces, básicamente se controla la calidad, el tiempo, la ejecución y también el costo de la obra. Porque las alcaldías y las gobernaciones asignan un monto para la construcción de una obra. Y qué pasa, no siempre las cosas se construyen como se planifican. Puede ser de que al momento de la construcción se ponga de manifiesto algunos detalles constructivos que tienen que modificarse. O quizás la comunidad y los vecinos se niegan a que una obra se entregue de cierta forma y exijan algunos cambios que por derecho los pueden exigir y se tengan que hacer ciertas modificaciones. Entonces, cualquier modificación que se haga implica un costo económico. Ahora, por decir, una obra se ha licitado por 500 mil bolivianos. Entonces, una licitación, alguien ha agarrado la obra en 470 mil, que ha sobrado unos 30 mil bolivianos. Entonces, lo legal dice que si va a haber algunos cambios, se llaman las órdenes de cambio, que pueden adicionarse hasta el 5% del costo total de la obra. Pero si ese 5% que se adiciona no es suficiente para ejecutar los cambios, se puede acceder a un 10% de la obra. O hasta los 500 mil, ¿no? Que estaba presupuestado. Pero para eso se tiene que hacer un contrato modificatorio. Pero más de eso no se tiene que ejecutar. Entonces, el supervisor controla que esos cambios o los trabajos que se están realizando no sobrepase el monto fijado para ese proyecto. Sino que la idea es de que se pueda completar. Por decir, que la obra se ha adjudicado a 470 mil, pero hay 30 mil más que se podrían utilizar. Entonces, el supervisor podría autorizar que esos 30 mil bolivianos se utilicen en otros trabajos propios de la obra a fin de que se la pueda hacer mejor. La idea es utilizar todo el monto presupuestado. De esa forma se tiene ejecución presupuestaria. ¿Sí? Entonces, el supervisor tiene sus funciones de autorizar, sugerir, fiscalizar y verificar el control y la ejecución que se tiene la obra. Esa es una labor importante que recae bajo su responsabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de un servicio de supervisión técnica? Eso es cuando contratan a empresas externas a supervisar. ¿Por qué? Porque el proyecto es grande, ¿no? Y debido a que se ejercen responsabilidades sobre la supervisión, hay algunos supervisores que no se animan a supervisar. Sí, porque ya se hacen responsables de cualquier defecto que tiene la obra. O quizás decarecen de material o equipos para realizar un correcto trabajo. Entonces, por eso se contratan a empresas que se encargan de la supervisión, porque el proyecto es grande o se requiere equipo especializado para supervisar. y de esa forma garantizar la buena ejecución de la obra. Vamos a ver esto. A ver. Lo va a leer. Donald Puma, por favor. ¿Estás ahí? ¿Se ha ido a dormir este? ¿Se ha apelado aquí? Sí, ya. El objetivo, objetivos de un servicio de supervisión técnica. El objetivo principal de la supervisión de obras es garantizar la calidad de los trabajos de construcción, aplicando procedimientos de control y administración adecuados. El cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas de los contratos de construcción será una herramienta básica para establecer una relación contractual, racional y ordenada. El objetivo específico del servicio de supervisión es ejercer un control del cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de obra suscritos entre la entidad contratante y los contratistas. En esto son empresas y constructoras, ¿no? ¿Qué debe ser realizado por el supervisor a fin de lograr la correcta administración del proyecto de inversión y de los recursos asignados a contrato de obra? Bien. Pues la idea de la supervisión es una correcta inversión de los recursos asignados al contrato de obra. Por ejemplo, si se hace una mala construcción, una mala ejecución de la obra, por ejemplo, se ha vaciado hormigón y se ha verificado que el hormigón no cumple la resistencia mínima. Por ejemplo, 210. Se han hecho pruebas de cilindros y ha dado 190, 170, 150. Entonces han dicho, no, es que hemos sacado más los cilindros. Ah, ya. Entonces hay que hacer muestras no destructivas del hormigón vaciado. Entonces realizan disparos con el esclerómetro y les sale casi lo mismo. 160, 170, pero no llega ni siquiera a 200. Entonces sacan núcleos, es decir, utilizan talaros donde sacan pequeñas probetitas en partes que son apropiadas y rompen eso y tampoco les da así. Entonces quiere decir de que se ha ejecutado mal. Ahora, si el supervisor autorizara la cancelación de ese trabajo que se ha hecho mal, eso repercutaría directamente en mal uso de los recursos asignados. Porque eso con el tiempo se va a tener que demoler porque está mal. Entonces ahí entra la parte legal donde dice daños económicos al Estado. O sea, se ha utilizado un dinero de forma incorrecta porque se ha autorizado la cancelación de un trabajo que está mal ejecutado. Esos son daños al Estado y eso ya tiene consecuencias penales. Entonces el supervisor, cuando se da cuenta de eso, que se ha hecho mal un trabajo, no autoriza la cancelación de ese trabajo. Porque hacerlo implicaría ya hacer una mala administración de los recursos del Estado. Entonces, por eso, tiene que verificar de que los trabajos se ejecutan correctamente. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso, las empresas constructoras tienen sus equipos de supervisores y la herramienta adecuada para poder verificar. Ahora, por ejemplo, si se va a hacer un camino que contempla varios kilómetros, entonces una sola persona no puede encargarse de eso. Se tiene que contratar a una empresa donde tenga un supervisor principal y varios otros supervisores que trabajan bajo su supervisión de este principal y todos en conjunto van trabajando en la empresa supervisora que van controlando la correcta ejecución de los trabajos. Imagínense, en un camino hay que hacer ensayos Proctor cada 40 metros. Hay que sacar ensayos de cono de arena. ¿Sí? Y hay que hacer otro tipo de verificaciones al suelo y es harto trabajo. Entonces, se requiere incluso todo un equipo de supervisores que estén controlando y un laboratorio más que esté a disposición de la supervisión. Entonces, es un proceso grande. Lo que no solamente es controlar la plataforma cuando se vacía el pavimento flexible o se lo coloca, hay otros ensayos que se realizan para el control del pavimento. El ensayo de chatelier y otro tipo de cosas, la viscosidad de la mezcla asfáltica y demás que se tienen que controlar y cuando todo está correcto, recién se puede autorizar la cancelación. ¿Sí? Por el trabajo realizado. Veamos un poco más sobre el papel del supervisor. A ver estos dos párrafos. Gustavo, ¿puedes leerlo, por favor? Gustavo, ¿puedes leerlo? 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 Una de las dificultades que tiene un servicio de supervisión técnica es la de velar el buen funcionamiento de un trabajo ajeno. Una buena supervisión requiere de un amplio conocimiento, habilidad, sentido común, previsión y experiencia en lo que se refiere a cada tipo de obra que se está supervisando. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los programas y los adjetivos de la obra. Un ingeniero supervisor debe demostrar dedicación en el trabajo, tener una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de alistamiento y de la práctica informal del trabajo. Bien, entonces se requiere experiencia, sentido común, conocimiento y habilidad. Porque si el supervisor se equivoca y autoriza la cancelación de un trabajo que está mal hecho, tiene responsabilidad legal. Si hay la contraloría, cuando se mete a hacer la fiscalización de una obra, la auditoría, encuentra un error. Por ejemplo, un pavimento rígido tenía que ser de 12 centímetros, pero han sacado núcleos y ha salido 10, o sea, menos 2 centímetros. Y el supervisor ha autorizado el pago de ese, de ese ítem. Entonces, eso significa que lo acusan al supervisor y al contratista de daños producidos al Estado. Tiene que devolver la plata que ha autorizado él y el contratista. Entonces, eso pasa porque el supervisor no hace una buena gestión o un buen trabajo. Tiene que analizar, ¿no? Tiene que revisar bien antes de autorizar o firmar algo. ¿Sí? Si no se hace cargo. Hay supervisores que les asignan obras de, que tienen costos de 5 millones, 8 millones de bolivianos. Ellos prefieren renunciar a la alcaldía a hacerse cargo de la supervisión de estas obras. Porque un error que cometen va a repercutir que ellos se hagan responsables y devuelvan, junto con el contratista, el dinero que ha costado cierto ítem que se ha ejecutado mal. Entonces, en ese caso, las alcaldías contratan empresas supervisoras que se hacen responsables de eso. Entonces, es un proceso bien cuidadoso y atento que tiene que tener el supervisor, como por decirlo, se tiene que cubrir las espaldas, a fin de que en el futuro no pueda tener problemas. Es un trabajo bastante responsable. Esta última parte dice que el papel de un supervisor puede resumirse en dos categorías o clases de responsabilidades extremadamente amplias, que simplemente son facetas diferentes en una misma actividad. Estas facetas son la de seguir los principios de la supervisión y la de aplicar los métodos o técnicas de la supervisión. Entonces, eso es también esencial. Muy bien, jóvenes. Lo dejaremos acá. Podemos sacar una evidencia, por favor. Una vez, peden a sus cámaras, por favor. Gracias. 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 Muy bien jóvenes, gracias Entonces conmigo nos veríamos la siguiente semana Nos vemos